Un hombre solo identificado como Charlie fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de herir en el cuello a una niña de cinco años de edad de nacionalidad haitiana con una cegueta. Al ser cuestionado se limitó a decir que no es responsable del hecho. En tanto que el padre de la infante, quien es vecino del detenido, dice desconocer cómo sucedió el hecho en que la menor resultó herida. Dijo a ella, voy a comprar un carbón de moleno, ella siempre compra carbón allá, en moleno. ¿Dónde él? ¿Dónde él? Sí. ¿Entonces? Cuando vine de allí, como a las cinco, ella vine gritando, hablando duro, yo le dije que qué tiene, de que mira qué pasó ahí la niña, yo le dije qué pasó, de que cuando fui a comprar como un telefón de carbón de moleno. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.